Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este martes 12 de julio destaca que un nuevo video inédito obtenido por el Austin America Stetsman muestra la confusión dentro de la escuela primaria Rob de Ubalde, mientras la policía permanece parada fuera de las aulas donde Salvador Ramos, el joven de 18 años, asesinó a tiros a 19 menores y dos maestras. Se realizó la esperada reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, este último destacó su relación sólida y productiva. Dijo que los dos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. En tanto, López Obrador propuso a Biden un plan para combatir la inflación, garantizar el abasto de gasolina en la frontera norte y ordenar el flujo migratorio. Urgió a que pongan en marcha un programa migratorio atrevido que amplíe los visados de trabajos temporales para migrantes mexicanos y centroamericanos en ese país. Biden le pidió paciencia. También la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió al presidente. Y la primera dama, Jill Biden, se disculpó por sus comentarios en un evento donde comparó a miembros de la comunidad latina con la comida tradicional en el marco de la cumbre entre México y Estados Unidos, donde dijo, tan únicos como los tacos. En otro tema importante, la patrulla fronteriza pidió a indocumentados que no crucen ilegalmente y no confíen en contrabandistas. Sin embargo, siguen cruzando todos los días. Más de 14.000 de diferentes nacionalidades han sido asegurados en lo que va de este 2022 en la región norte de Coahuila y se espera que las cifras se sigan incrementando. A pesar de la tragedia ocurrida recientemente en San Antonio, Texas, en donde un grupo de migrantes murieron tras ser abandonados dentro de la caja de un tráiler, el arribo de estos a piedras negras, aún y con todos esos riesgos, se sigue dando. Un reportero ciudadano envió gráficas donde decenas de migrantes llegaban a piedras negras, transportados en uno de ellos. Y siguen las detenciones. Ahora fue a un indocumentado mexicano delincuente sexual cerca de Carson Springs. Además, a una mujer traficante que llevaba cuatro indocumentados. Coahuila es uno de los más afectados por la sequía en el país, pues el 31.4% de su territorio registró niveles excepcionales de extremos por la falta de agua. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, la región norte ha sido la más afectada por la falta de precipitaciones ploviales. Lo bueno es que la Conagua publicó en el diario oficial un acuerdo con el que declara el inicio de la emergencia por sequía a partir del 13 de julio. Con ello, podrá implementar medidas para garantizar el abasto de agua. En materia de salud, la pandemia de COVID-19 está lejos de haber terminado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Coahuila se contabilizan 59.269 casos y 8.836 decesos. En Piedras Negras aumentaron 20% los casos positivos en el hospital general. Hay dos hospitalizados graves y en general en la región. Salud reporta un incremento del 15% en los contagios. Sin embargo, ha disminuido un 70% el personal médico y de enfermería que se tenía contratado por el Insabi para la atención para pacientes COVID. En cuanto a médicos, hay 5 de 20 que se tenían. Enfermeras quedaron 12 de más de 30, por lo que el sindicato pidió contratar 25 enfermeras y 12 médicos. En Igolpaz avanza la vacunación infantil. En un día inmunizaron a 23 menores de entre 6 meses y 5 años. Y ya en Estados Unidos trabajan urgentemente en un plan para permitir segundos refuerzos de COVID-19 para todos los adultos. Adicional al encarecimiento de hasta 155% en los servicios de salud en Coahuila, los medicamentos también subieron sus precios hasta en un 85%, de acuerdo con cifras del Inegi. El municipio de Piedras Negras ahora atiende a 600 personas diarias en la mesa de registro al programa Becas Escolares con Todo 2022. Una familia de apellido enciso de elegido Río Escondido de Nava pidió la intervención del presidente López Obrador porque no les ha pagado el dinero acordado por explotar carbón en su propiedad y en su lugar reciben amenazas. En información policíaca se activó un protocolo de búsqueda porque un menor de 11 años de la colonia Bravo de Piedras Negras fue arrastrado por el río Bravo cuando se bañaba con más jovencitos. El secretario del Ayuntamiento, Armelo Castillón, dijo no tener oficialmente reporte de la reña en el bar Mr. Clamato, evidenciada en video, pero que sí se reforzará la vigilancia. La coordinación de proximidad social dio a conocer que van integrados 80 comités ciudadanos que ayudan a mantener Piedras Negras más segura. Tardarían hasta un mes en determinar la responsabilidad del dueño de perros Pitbull que mataron a un hombre. Cumplimentaron orden de aprehensión contra sujeto que abusó de su hija mientras se bañaba. Se realizó un megasimulacro de Departamento de Protección Civil y Bomberos de la región 5 Monantiales en las inmediaciones de la carretera Morelos-Nava. La hipótesis fue de un accidente múltiple entre un vehículo, un autobús y una pipa de gas. En información nacional e internacional, el Instituto Nacional Electoral perfila que los partidos postulen al menos a una mujer a las gobernadoras de Coahuila y Estado de México en 2023. Tienen que hacer esa adecuación a más tardar el 31 de octubre. Hombres armados asesinaron a seis en una vivienda de Chihuahua. Twitter demandó a Elon Musk tras cancelar compra por 44 mil millones de dólares. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.